Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que estén listos ya para pasar un excelente fin de semana. Quiero comentarles una historia que acabo de escribir, una historia súper buena. Todos nos quejamos a veces, ¿verdad? De que solo se habla de malas noticias, solo se habla de cosas malas que pasan, etc. Pero también ocurren cosas muy positivas. Y una de esas es el caso de este muchacho, Ángel, Angelito Mercado. Ángel Daniel Mercado apenas tiene 13 años, pero es todo un héroe. Este muchacho resulta ser que salvó la vida de sus dos hermanitos en un incidente bastante violento en el que un hombre perdió la vida. Quiero comentarles un poco de lo que pasó. Esto ocurrió en la ciudad de Lexington, en el estado de Carolina del Norte. Resulta ser que el marido, un hombre enojado, había amenazado a su novia de que la iba a matar a ella y a toda su familia porque ella lo había dejado, ¿no? Y este hombre armado con un rifle, un arma larga, llegó y se metió y rompió. Quebró las ventanas de la casa y se metió. En ese momento solo estaba el niño de 13 años con sus dos hermanitos de 11 y 4 años. Dos hermanitos menores. Y Ángel, al ver que este tipo armado ya estaba en su casa, Ángel agarró de la mano a sus hermanitos, bajó al sótano y sacó a los niños por la puerta trasera. Él también salió, aseguró la puerta y los escondió. Se fueron a esconder los tres ahí a un área boscosa detrás de su casa. Y simple y sencillamente el tipo empezó desesperado a buscarlo. Desesperado, no encontró nadie, pero el niño ya había llamado a la policía. La policía llegó rápido. En dos, tres minutos estaba el primer patrullero. Y cuando este tipo vio que la policía estaba afuera, salió con su rifle y empezó a dispararle al policía. El policía logró bajarse de su patrulla y ponerse a salvo, pero una de las balas le impactó en la cabeza. Gracias a Dios no lo mató. Pero el razón fue tan severo que el policía quedó ahí, ¿verdad? Básicamente en estado serio. Pero el policía fue astuto. Empezó a hablar, a gritarle cosas al tipo para atraer su atención y evitar de que fuera a irse por atrás a encontrarse con los niños. Cuando llegaron los compañeros, rodearon la casa. El tipo, al verse rodeado, se disparó, se mató solo, ¿verdad? Se suicidó. Entonces, al pegarse un tiro en la cabeza, ya los policías entraron y lo encontraron muerto. Pero la hazaña de este niño de Ángel fue premiada por la policía. Lo reconocieron como un héroe, un muchacho heroico. Un acto heroico el que hizo. Un muchacho que salvó la vida de sus dos hermanitos. Incluso hasta el mismo oficial, porque hasta cierto punto el niño fue instrumento para que algo bueno pasara ahí. Y sin duda alguna, ¿no? Qué bueno que la policía se quitó el sombrero para premiar a este niño. Y esa es la historia que les narro hoy en mi crónica. Me gustaría que la leyera con lujo de detalle. Me gustaría que vieran la fotografía del menor. Y pues, bueno, un aplauso se lo merece realmente. A veces solamente uno mira lo malo y uno critica lo malo. Pero en realidad hay cosas buenas que están pasando. Hay muchachos y hay gente de nuestra comunidad que es sobresaliente y Ángel Daniel es uno de ellos. Ojalá, ¿verdad? Que este muchacho pueda ver este video para que se dé cuenta que sin duda alguna Dios tiene grandes propósitos con él para su vida. Y que si en algo fue de instrumento para salvar a sus dos hermanitos y al mismo oficial incluso, pues por algo, algún gran plan tiene Dios para él, ¿verdad? Y qué bueno compartir este video. También le pido que lo hagan. Muchísimas gracias por estar conectado a nuestra página, a nuestras redes sociales. Este ha sido su reportero Mario Guevara. Como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias, información de mucho interés para todos. Y gracias por sus comentarios. Son todos bienvenidos. Hasta la próxima.